de la Universidad de Adelaide, Australia, nos va a hablar acerca de los rayos gamma de más alta energía, super gamas, que se producen en nuestra galaxia. Bien, José, tienes cinco minutos para poner. Entonces... Ok. Gracias. Ok, listo. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, todo ok. Ok, disculpen que recién me uní a la sesión y me hubiera gustado participar en la mesa redonda. Bueno, presentación es sobre un proyecto que se viene realizando en Perú. Es la detección de rayos gamma de altas energías, de super gamas, que se producen en nuestra galaxia. Es el proyecto internacional, un consorcio internacional, una colaboración, The Southern Whitefield Gamma Ray Observatory, que por sus siglas en inglés lo voy a decir SBWGO. Yo trabajo en la Universidad de Adelaide, en Australia. Y agradezco a Modesto Montoya por la invitación de participar en esta sesión. Ok. Aquí, en este slide, muestro cómo nuestra... Sí, sí, dejaste de compartir. Ah, un momento. ¿Y ahora es? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, disculpen. Ok, en este slide muestro cómo se detectan diferentes rangos del espectro electromagnético que viene del espacio, ¿no? Y se ve qué partes de este espectro nuestra atmósfera transmite, ¿no? Por ejemplo, el eje Y indica en el color crema la transmisión, ¿no? Cuando celeste, por ejemplo, es totalmente, se transmite el 100%, que es en el orden del rango de microondas, de un centímetro hasta diez metros, ¿no? Y en este rango se puede detectar el espectro electromagnético que viene del universo, de nuestra galaxia, con telescopios localizados en la Tierra. También justo existe en el rango visible que deja pasar, se deja pasar, la transmisión es alta y se puede también colocar, observar el universo con el espectro, con telescopios desde la Tierra. Pero a energías mayores o menores longitudes de onda, que es hacia el lado izquierdo, donde están los rayos X y más adelante los rayos gamma, ya la atmósfera es totalmente opaca. Y eso es porque ese tipo de radiación, y es una radiación, como se dice, ionizante, interactúa con los átomos de la atmósfera, los electrones, y al ionizar estos átomos, pierde energía rápidamente y la atmósfera es permeable, es impermeable a esta radiación de altas energías. Hasta hace poco, este era el rango que se conocía de los rayos gamma, ¿no? Los rayos gamma de más baja energía, más alta energía. Sin embargo, en las décadas recientes, se ha conseguido detectar con nuevas tecnologías, rayos gamma de muchísima más energía. Y se ha extendido este rango de energía a órdenes mucho mayores en energía. He puesto en rojo lo que se ha extendido en energía, y he puesto el equivalente de la energía de los rayos gamma, de la radiación electromagnética, para cada longitud de onda, ¿no? Porque la longitud, más pequeña la longitud de onda, es más grande la energía que contiene la onda electromagnética. A más bajas energías, en este rango de rojo, estamos los megaelectrónvoltios, que ya son rayos gamma, y estos rayos gamma de megaelectrónvoltios se consiguen producir en la Tierra en decaimientos de núcleos radiactivos, ¿no? Que es en el rango de megaelectrónvoltios, y es lo que se consigue naturalmente en la Tierra. Sin embargo, el universo tiene otros mecanismos de producir radiación gamma, de mayor energía, aparte de decaimientos de núcleos, que voy a explicar. Y esta radiación gamma, por ejemplo, en 1990, con telescopios Cherenkov, se descubrió que llegaban hasta 10 a la 12 electrónvoltios, ¿no? Un atómetro, una longitud de onda de 10 a la menos 18 metros. Y este año, bueno, el año pasado, el 2021, una colaboración china, con un observatorio muy grande, de un kilómetro cuadrado, de características muy similares al que podría ser construido en Perú, que voy a explicar, detectó, descubrió radiación gamma, que llega hasta 10 a la 15 electrónvoltios. 10 a la 15 electrónvoltios es peta electrónvoltios. Que equivale a 1.2 septo metros de longitud de onda, ¿no? 10 a la menos 21 metros de longitud de onda. Entonces, las técnicas para detectar rayos gamma de muy alta energía, voy a explicar, consisten en detectores que son, ocupan áreas bastante grandes, de por lo menos un kilómetro cuadrado de área. Y eso se debe al flujo, el flujo de rayos gamma, de altas energías o super gamas, como lo llamo aquí, es muy pequeño. Entonces, si tenemos un detector en el espacio, como los muchos que hay detectando, por ejemplo, Fermilat detecta rayos gamma de bajas energías, y el detector es en la escala de un metro. Pero a este rango de energía, el flujo de rayos gamma es mayor. Y con un detector de un metro cuadrado se puede hacer ciencia, investigar en este bajo rango de energía. Pero a maldas altas energías, eso ya es imposible. Necesitamos detectores de un kilómetro cuadrado, y ese tipo de detector es un kilómetro cuadrado, ya no es algo económicamente viable de ponerlo en el espacio. Entonces, ¿cómo se originan estos rayos super gamas? Dijimos que, dije que rayos gamma de menor energía, megaelectrón voltios, se originan en el decaimiento de núcleos radioactivos. Pero los super gamas se originan en lugares muy energéticos de nuestro universo, como es la explosión de estrellas, o en núcleos de galaxias activas, donde hay jets muy energéticos de plasma magnetizado. Y en estos jets, ya sea en núcleos de galaxias activas o en remanescientes de supernova, hay ondas de choque que se propagan. Estas ondas de choque, al propagarse, dan impulso a partículas que están en el gas que la rodea, y aceleran partículas como protones. Y los protones son acelerados a energías muy altas en estas ondas de choque, que puede ser hasta 10 a la 18 electronvoltios. Y estos protones, al ser acelerados, pueden interactuar con otros protones que están en estacionarios, en el gas que los rodea, la materia. Y en estas interacciones es que producen partículas como piones neutros. Y el pión neutro es una partícula que decae inmediatamente en rayos gamma. Y estos rayos gamma pueden llegar a energías muy similares a la del protón que inició esta interacción, que es hasta 10 a la 15, 10 a la 18 electronvoltios. Este tipo de origen de los rayos gamma de altas energías se le conoce como origen jadrónico, origen de protones. Pero también existe el origen electrónico, de electrones, o leptónico. Principalmente se puede dar cuando los electrones son acelerados y pasan por un campo magnético y son desviados, y emiten una radiación. Eso se llama radiación de sincrotón. Pero en esa radiación de sincrotón no llega a tanta energía. Tal vez en el rango más pequeño, porque los electrones no pueden ser acelerados tanto, porque rápidamente pierden energía al interactuar con el medio en donde se mueven. Sin embargo, existe la radiación que viene del fenómeno de dispersión inversa de Compton, que en este caso es un electrón, no, en este caso es un fotón que viene con alta energía, no, es un electrón que viene con alta energía, y este electrón con alta energía colisiona con un rayo gamma de baja energía. Y en esa colisión el electrón transfiere momento, transfiere energía al fotón. Y el fotón sale con alta energía. Eso se llama la dispersión inversa de Compton. Porque la dispersión de Compton es lo contrario, que me grafico aquí. Aquí, en la dispersión de Compton tenemos un... Es el fotón que viene con alta energía y colisiona con el electrón, y el electrón sale con energía mayor. Pero en este caso es al revés. El electrón es quien viene con alta energía, colisiona con el fotón de baja energía, y sale el fotón con alta energía, por eso le llamamos dispersión inversa de Compton. Bueno, pues ya sabemos una idea del mecanismo de producción de los supergamas. Y aquí un ejemplo muestro de cómo se observa un objeto astrofísico en nuestra galaxia, como la nebulosa del cangrejo, en diferentes ondas del espectro astromagnético. Es como si tuviésemos diferentes ojos, ¿no? Nuestro ojo es para sensible a la luz, al radio, al señal de infrarrojo o ultravioleta o rayos X o rayos gamma. Y entonces, la nebulosa del cangrejo es como una vela constante que está en nuestra atmósfera y es ampliamente estudiada. Y, por ejemplo, acá muestro cómo se ha medido el flujo del espectro astromagnético que produce la nebulosa del cangrejo, cubriendo un gran rango de energía. Y todo este espectro se ha construido utilizando diversos instrumentos que son sensibles a diferentes rangos del espectro electromagnético, desde rayos X, luego Fermilat, que es un satélite que mide rayos gamma de bajas energías. Y recientemente, el experimento LASO en China midió altas energías, ¿no? Que llamamos acá los supergammas, que 10 a la 15 electronvoltios. Y podemos ver un espectro completo que produce de ondas electromagnéticas producidas por la nebulosa del cangrejo. Y estos son los modelos en estas líneas. Son los modelos que se esperan. Lo que se ve que esta señal es producida con cuerda, que es producida con el modelo de vía sincrotón, radiación de sincrotón, ¿no? Que son electrones que pasan por campos magnéticos y producen ese tipo de radiación. Y esta parte superior del espectro es producida por inversión de Compton. Son rayos gamma. Electrones de alta energía aceleran, colisionan con rayos gamma fotones de baja energía y los aceleran, producen los rayos gamma. Y esta señal, como vemos, llega hasta 10 a la 15 electronvoltios. Y esto se ha descubrido recién en el 2021, esta señal de 10 a la 15 electronvoltios y queda el interrogante hasta dónde se extiende la señal electromagnética, hasta qué energías más. Y si ponemos detectores más grandes, podemos detectar mayores energías. ¿Y cuál es energía límite? Todo eso es algo que son preguntas que nos hacemos actualmente. ¿Qué objetos astrofísicos son capaces de producir estos supergammas en nuestra galaxia? Es por eso, para responder a estas preguntas, que se vienen estudiando los rayos gamma, ¿no? Y los rayos gamma, al interactuar con la atmósfera, como se ve en esta figura en rojo, al tener tanta energía, inmediatamente al interactuar en nuestra atmósfera, genera una cascada de partículas secundarias. Esta cascada se va propagando por la atmósfera y con una lluvia de partículas secundarias. Y es así que nosotros podemos detectar los rayos gamma. Podemos poner detectores de partículas en la superficie y detectamos las partículas secundarias. Se detecta qué intensidad de partículas secundarias hay en estos detectores y el tiempo que van trigando los diferentes detectores y con ellos reconstruimos la dirección de llegada del rayo gamma primario y también su energía. Otro método de reconstrucción es utilizando telescopios Cherenkov. Los telescopios Cherenkov funcionan solo de noche y es porque ellos necesitan total oscuridad para poder detectar la luz Cherenkov que estas partículas secundarias generan al atravesar la atmósfera. Es una luz Cherenkov intensa que se produce en la atmósfera porque las partículas secundarias viajan por la atmósfera a una velocidad mayor a la que viajaría la luz por la atmósfera. Y al producirse, al darse este fenómeno se produce la luz Cherenkov que es detectada en estos detectores de Cherenkov. Los detectores de Cherenkov tienen mayor precisión para reconstruir la dirección de llegada del rayo cósmico. Sin embargo, solo funcionan durante la noche. Sin embargo, los detectores de partículas que detectan las partículas de flujo y partículas secundarias tiempo de llegada funcionan las 24 horas y pueden calcular también la dirección de llegada. Y a bajas energías también tenemos el satélite Fermilat en el espacio que, como vimos, detecta también rayos gamma de bajas energías. Estos son los detectores que existen actualmente de rayos gamma tanto detectores Cherenkov telescopio Cherenkov como los detectores de partículas en la superficie. Detectores de Cherenkov hay en el hemisferio norte y en el hemisferio sur que esto es importante para poder observar todo el cielo que nos rodea. Necesitamos detectores en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. HES está en el hemisferio sur en Namibia, en África y MAGIC en Europa veritos en Estados Unidos y recientemente se está se está por construyendo en construcción CTA que es un súper arreglo de detectores Cherenkov. Va a haber uno va a haber se va a construir en el lugar donde está MAGIC y el otro se va a construir en Chile. Pero sin embargo los detectores observatorios que son los que detectan super gamas que son más grandes solamente están en el hemisferio norte. Hawk en México y Lazo en China. Es por ello que bueno estos observatorios están solo en el hemisferio norte en este caso se ve Lazo un ejemplo hay una gran parte del cielo que no se puede ver que no se puede ver en los super gamas ¿no? A gamas de altas energías y una parte del cielo muy importante es el centro de nuestra galaxia en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro y es una zona muy activa de gran interés astrofísico y lamentablemente desde el hemisferio norte no se puede observar bien y aquí se muestra una publicación desde el 2021 donde muestran todas las fuentes de nuestra galaxia que están produciendo super gamas ¿no? radiación de 10 a la 15 electronvoltios y esta publicación de Lazo desde el 2021 fue una publicación en Science ¿no? revista Science muy prestigiosa y aquí se muestra en un punto la nebulosa del cangrejo que vimos en mayor detalle por esta razón para completar la visión en el cielo de los super gamas ¿no? sé que la colaboración se ha unido si nos hemos unido científicos para formar la colaboración SWGO para construir en el hemisferio sur un detector de radios gamma de altas energías la colaboración está conformada por países de Europa Estados Unidos Australia Japón y la mayoría de países de la región de Perú Perú también conforma esta colaboración el concepto de detector es similar al de México Hawk y al de China ¿no? acá los pongo aquí y tiene que ser a una altura mayor a 4400 justamente para detectar un mayor número de partículas secundarias ya que como mencioné cuando estas partículas secundarias que genera el rayo gamma se va absorbiendo en la atmósfera y si lo ponemos a nivel del mar ya son absorbidas mayormente ¿no? es por eso que queremos ir lo más posible en la atmósfera a la altura entonces el detector Hawk son más o menos 100 metros de diámetro y este es LASO donde 100 metros de diámetro es este cuadrado del medio pero aparte de este cuadrado del medio tiene detectores que forman un kilómetro de diámetro es por eso que esa mayor dimensión ha permitido al detector LASO en China detectar los rayos gamma de 10 a la 15 electronvoltios que son más que su flujo es más pequeño necesitamos un detector mucho más grande y el detector SVWGO está programado para ser el tamaño de LASO de un kilómetro cuadrado también se están evaluando diferentes técnicas de tipos de conceptos detectores para el SVWGO ¿no? va a ser similar a tanques de agua similar al de al de México como se ve en esta figura pero se está estudiando pero va a tener algo mejor que va a ser va a tener dos cavidades una cavidad superior que se divide y que tiene el sensor de luz que solo observa la parte de su cavidad superior y una parte inferior con otro sensor de luz voy a explicar luego bueno que son hay tipos de partículas en las cascadas atmosféricas son las partículas electrones y positrones o rayos gamma y los muones los que son las partículas electromagnéticas electrones y positrones no penetran mucho son más abundantes pero no penetran mucho entonces esas partículas van a ser detectadas generan luz en la primera luz son absorbidas y en la parte inferior generalmente solo los los muones consiguen atravesar toda esta dimensión y son los únicos que van a conseguir producir señal en la parte inferior bueno se está viendo tanques de agua como tres conceptos unos tanques de agua igual similar a hop otros detectores de solamente la parte interior las bolsas de agua dentro de un reservorio que se puede construir o que esté construido un reservorio de agua que estén a construirse o la otra opción más económica todavía es tanques de agua en una laguna natural y esto es más ventajoso por la parte económica que ya no habría que construir las estructuras metálicas que contienen las bolsas de agua y estas tres opciones las estamos evaluando actualmente y también en Perú bueno lo que mencioné es sólo mencionar anteriormente es que la parte superior detecta electrones y positrones la parte inferior detecta muones y estas determinar las dos componentes es muy importante para separar qué tipo de rayo cósmico o si fue un rayo gamma que inició la cascada porque no sólo son rayos gamma que llegan a la atmósfera hay estas energías sino también hay rayos cósmicos y es importante diferenciar los rayos gamma de los rayos cósmicos y un factor para diferenciar es la cantidad de muones los rayos gamma no producen muones pero los rayos gamma sí o muy pocos los rayos cósmicos sí producen muones y es así como diferenciamos los rayos gamma de los muones el tamaño del como mencioné anteriormente el tamaño del detector svwgo es más o menos de la escala de lazo pero mucho mayor al detector de hawk como hawk que es ese tamaño y todo ese tamaño es svwgo son más o menos 6500 tanques de agua que se van a necesitar sin falar los tanques de agua van a estar más densamente distribuidos en el centro cubriendo un 70% del área pero las partes externas van a estar más esparcidos cubriendo solo un 8% del área hay cuatro lugares que están compitiendo para ser sede de este lugar para construir ese lugar y es Bolivia Chile Argentina y Perú todos estos científicos de estos lugares han puesto han ubicado en sus respectivos países lugares apropiados a grandes alturas más o menos más de 4500 metros de altura y en Perú uno de los lugares que se muestra aquí es la laguna de Sivinacocha que está a 4900 metros de altura en la ciudad de Cusco en la provincia de Cusco hace tres años visité el Perú con algunos colegas de Europa y Estados Unidos visitando los lugares y hubo bastante apoyo tanto de las comunidades locales como de las autoridades a nivel nacional y autoridades a nivel regional en Arequipa se identificó lugares apropiados en Yanque y Mata y en Cusco las lagunas y los alrededores de la laguna Sivinacocha desde entonces estamos trabajando en el diseño de los detectores como mencioné los detectores son similares a los detectores que existen tanques de agua que existen en Hock es la estructura metálica que hay que diseñarla a tamaño que es especializado para mejor detección una altura de como de 3.8 metros y dentro se pone una geomembrana que permeabiliza completamente la luz o sea no puede pasar nada de luz ni un fotón de luz a través del tanque y de esta de membrana para que la luz que se vea dentro solo es la luz generada por las partículas por la luz y el efecto Sierenkov de las partículas y esto es un prototipo un detector que estamos diseñando aquí en Australia que pronto lo vamos a enviar a Perú ya que vamos a construir en Perú un prototipo son 3 de estos tanques que van a ir a Perú en Arequipa paralelamente en Alemania se están evaluando la parte de la electrónica el sensor de luz que va a ir en estos detectores y también se va a evaluar van a enviarse a Perú Perú va a ser el único lugar donde se va a construir un detector prototipo real real quiero decir con las características que se están diseñando para el detector SVWGO o sea no se va a improvisar un tanque de agua cualquiera con electrónicas cualquiera sino específico que se está diseñando para SVWGO los tanques de agua que van a ir desde Australia se envían de una forma bastante compacta y se arman en el lugar quedaría así y toda la electrónica va a quedar como algo como así es un nudo que se llama y en este nudo se va a controlar por lo menos unos 50 unidades de tanques de agua donde llegan la señal de los sensores de luz de más o menos 50 tanques de agua llegan a este nudo en este caso van a ser tres tanques de agua que va a funcionar pero vamos a probar cómo funciona el nudo y el lugar que se va a colocar va a ser en Yanque es una planicie que está a 5000 metros de altura que se llama Patapampa y es muy está a dos horas manejando de Arequipa y solamente a 25 minutos de la ciudad de Chivay es una ciudad turística muy grande es el centro para partir para visitar el cañón del Colca y hay un gran número de hoteles que permite ir diariamente para trabajar en el lugar y a dormir cómodamente y tener que comer un buen restaurante en Chivay es por eso que este lugar de los lugares de Perú es uno de los más apropiados que es en Yanque Patapampa también estamos haciendo estudios en la laguna de Sivinacocha que está a 4900 metros de altura y también hay dos lagunas cercanas que también hemos visto son profundas y tienen el tamaño justo para el detector de SBWGO hemos hecho las medidas de las profundidades y las profundidades en las lagunas pequeñas por ejemplo toda esta área muestra el área que es mayor a 15 metros de profundidad lo que es ideal para nuestro detector va a tener un tamaño de más o menos máximo 4 metros un área de profundidad de 15 metros va a ser ideal un estudiante en Arequipa Héctor Apasa por ejemplo ha evaluado cuál es la cantidad de señal las ventajas cómo detener los detectores a diferentes alturas porque tenemos lugares en Arequipa como Zumbay y Mata y Yankee que están a diferentes alturas Zumbay a 4200 y Mata a 4500 y Yankee a 4830 y esto es en el eje X es la energía del rayo gamma y en el eje Y es la densidad de energía la energía contenida en las partículas que llegan a la superficie por unidad de área y se ha dividido en el verde por ejemplo es es este el ratio el 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 cociente la división entre la señal que llegaría que se detectaría en Yankee a 4800 metros sobre la señal que se detectaría en Zumbay a 4200 y vemos que a bajas energías se detecta como un 60% más de señal en Yankee que en Zumbay altas energías como como los rayos gamma los partículas que producen son de mayor energía ya no hay tanta diferencia no consiguen en este para ambos consiguen propagarse pero rayos gamma de baja energía que tenemos interés también si habría diferencia si queremos extender la capacidad para detectar rayos gamma de más baja energía dice que necesitamos ir a altas a mayor altura para tener un mayor número de partículas es como la comparación entre Yankee y Zumbay es como que pongamos un detector en Yankee y este detector en Yankee equivale a un área 60% mayor a un detector con la misma área que estuviera ubicado en Zumbay por eso que es ventajoso esa es la ventaja de ir a mayor altura bueno para finalizar estas son las instituciones que actualmente ya venimos trabajando en este proyecto en Perú trabajamos como vemos para evaluar los lugares candidatos en Perú y mostrar a la colaboración SBWGO principalmente que Perú los lugares en Perú son adecuados para instalarse este proyecto pueden instalarse aquí que mostrar también que hay capacidad humana en Perú y interés de diferentes instituciones de dar apoyo logístico y participar en la colaboración como vemos también desde ya estudiantes de las universidades especialmente universidades de provincia ya están trabajando en un proyecto internacional rozándose con investigadores a nivel internacional en el área de astrofísica tanto de Europa como de Argentina y Brasil entonces son una serie de beneficios que este proyecto internacional traería al país no solo por la parte científica de detectar los proyectos gamma de más altas energías sino por la plataforma que se está generando que permite a investigadores estudiantes participar en un proyecto internacional de vanguardia colaborando con científicos de renombre del campo en el área de la astrofísica y es por esa razón que este proyecto ha sido se ha aprobado un proyecto de ley en la comisión de ciencia y tecnología un dictamen que declara de interés nacional la construcción del observatorio de rayos gamma sbwgo en el sur del país esperemos que se haga realidad y que la colaboración sbwgo elija uno de los lugares en perú esta elección todavía se va a dar se van a analizar los lugares y se va a dar a comienzos del 2023 muchas gracias es una pregunta esto muchas gracias jose si está todo muy claro está bien interesante el proyecto así que entonces todavía faltan un par de años vamos a ver si es que eligen el perú exactamente tal vez un año un año y un poco más es el tiempo que nos va a tomar tener resultados de los detectores que vamos a instalar en Arequipa similares los trabajos están haciendo en Chile Bolivia y Argentina también hay planes sí pero lo que están improvisando detectores están comprando tanques de agua comerciales colocando sensores de luz que ya han existido otros observatorios y con electrónica que ya existe y haciendo un trabajo básico o sea más o menos trabajando en la parte de la caracterización del lugar pero nosotros vamos a ir más allá no solo trabajar en la parte de la caracterización del lugar sino trabajar en la parte de la evaluación del prototipo y es algo que no se está haciendo en otros países de la región tenemos una ventaja y en mi opinión si el detector que vamos a poner en Perú funciona como debe ser apropiadamente se da el apoyo logístico y el apoyo de las instituciones a nivel nacional el apoyo de las autoridades a nivel nacional y regional como ya se está dando y teniendo un detector ya operando va a ser muy difícil si no sería si no imposible llevar al detector a otro lugar vamos por buen camino muchas gracias José por la interesante exposición vamos a continuar con el programa tenemos a Gerardo Herrera Corral del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México él nos y Estudios Avanzados